Nuestro canal está hecho para ayudar, no para dañar. Así que les digo en el nombre del Señor, a estas personas que quieren supuestamente dañarnos, pero no nos dañan. Perdón que se interrumpa, pero no lo están dañando a los sientes, sino que a las personas también que necesitan de que ustedes pueden ir a ver. Así por ejemplo como nosotros, ¿a qué le perjudica a las personas que están necesitando de la ayuda? Y nosotros pues invitamos a las personas que les hablan más de nuestro canal, que dicen que nosotros aquí y nosotros allá. Pero gracias a Dios, Jesucristo sufrió, Jesucristo en la Cruz del Calvario. Él dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Por qué lo dijo Él? Porque realmente el enemigo les cegó la mente. Y estas personas dijeron, crucifiquen al Maestro, y lo mataron. Según ellos lo mataron, pero no, Él no murió, Él resucitó. Antes de despedirnos de este video, que vamos a dar gracias a Dios. Gracias a Dios por esta bendición y siempre va pidiéndole a Dios que Dios siga orando en la vida. Para que ya tenga más fuerzas, porque Dios es el alfarero, Él nos tiene en sus manos y Él hace lo que Él quiere con nuestra vida. Así que tenga fe y confianza que Dios va a hacer todo. Y aquí están los pañales que se me había olvidado, lo que se les compró de esta. Aquí están los pañales que se los he comprado a mi hija, toallitas húmedas que se los he comprado, guantes que también compré, los medicamentos que me dieron. ¿Y las sondas también las compran? Sí, también las sondas aquí, por aquí están. Y esto también ya lo mandé a traer. Ah, sí. Son sondas, ¿verdad? Sí, son sondas, sí. ¿Y acá cuánto le cambian las sondas? Acá 15 días hoy, supuestamente iba a venir la donita que me iba a hacer el favor, pero no vino de plan que mañana. Y la alixiana, ¿verdad? La que se compró. Ah, esa es la que le costó nueve. Ajá, nueve, 930 y tres sondas. Ah, qué bueno. Sí, la que siempre se está tomando, ¿verdad? Hay también una caja de esto para el dolor. Bueno, qué bueno. Ahí está, mira, pues está, conforme ella va necesitando, le va a necesitar. Y va a comprar. Comprando los medicamentos que ella necesita. Bueno, pues ya respiran más tranquilos, ¿verdad? Porque tienen de dónde echar mano. Así es, ya no se siente ya mejor, ¿verdad? Sí, 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 sí. A cambio de, cuando uno no tiene, cuando uno anda ahí con la pena, con la preocupación. Todo eso es que agradecerle a Dios, ¿verdad? Sí, que es una bendición de parte de Dios. Vamos a orar por la suscritora Fabiana Rodríguez, que Dios multiplique lo que les ha enviado y oramos. Señor, en esta hermosa tarde, Dios Santo, gracias te damos, Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por permitirnos llegar, Padre, aquí con Alejandra, con su mamá, Señor. Gracias, Dios Santo, que nunca, Dios bendito, los has desamparado. Siempre, Dios Santo, tu misericordia es mejor que la vida, dice tu palabra, Señor. Dios Santo, aquí estamos, Padre, reunidos. Tu palabra dice que donde dos o tres estén en tu nombre, tú estás, Señor. Dios Santo, en esta hora, Padre, aquí estamos, Dios Santo, con Alejandra, Señor, con la mamá, Señor, agradeciéndote, Dios Santo, por esta hermosa bendición, Señor, que ha llegado, Padre, a este hogar, Señor. Y creemos, Dios Santo, que eres tú el único Dios maravilloso y sublime. Señor, bendice a los suscritoras Fabiana Rodríguez, Señor, allá donde está, en qué lugar, tú le guardes, líbrale, protégeme a su familia. Señor, seas tú, Dios Santo, que le derrame tus bendiciones y tu poder siempre se glorifique en sus vidas, Dios Santo, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Guárdalos, líbralos, Señor. Bendice, Padre, la vida de Alejandra, Señor, la vida de su madre, su familia, Señor, Dios Santo, ayúdales y dales paciencia, Señor, para sobreponerse, Dios Santo, en esta aflicción, Señor. Señor, pero gracias que nunca los has desamparado, Señor, y en tu nombre los bendecimos en esta hermosa oración. Señor, fortalece tu vida, Señor, tú hagas, Dios Santo, grande misericordia con cada uno y tu poder se manifieste en ellos y en esta tarde. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en la noche, pues ahorita pues ya nos retiramos de otro video más en la noche, va, que ahí sí que siempre diciéndole todo a aquellos amigos suscriptores que de una u otra manera apoyan a nuestros casos, va, que muchas gracias por esa confianza, la verdad, hacia el canal. Y esperamos, va, que siempre sigan teniendo esa confianza en nombre de Dios Todopoderoso, va, que es el único en el que podemos confiar porque siempre hay trompiezos en el camino, siempre hay, como le podemos expresar, personas envidiosas que quieren perjudicar nuestra dignidad o nuestro camino. Pero siempre, nosotros siempre le dejamos las cosas a Dios porque Él es el único que nos puede juzgar y ver si nosotros estamos haciendo cosas malas, ¿no? Sí, sí, realmente, va, que, como decía, nos diría, va, que nosotros, pues, gracias a Dios, tenemos el temor de Dios y sabemos que para todo aquel que ama a Dios hay vida eterna. Y para todo aquel que no ama a Dios hay vida eterna, pero tiene que creer en Dios y confiar en Dios, ¿verdad? Y gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos ha dado de reconocer quién es nuestro Salvador, nuestro Señor. Y nosotros, pues, invitamos a Dios y nosotros, pues, invitamos a las personas quienes hablan más de nuestro canal, ¿verdad? Que dicen que nosotros aquí y nosotros allá, pues, gracias a Dios, Jesucristo sufrió, Jesucristo en la Cruz del Calvario. Él dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Por qué lo dijo Él? Porque realmente el enemigo les cegó la mente y estas personas dijeron, crucifiquen al maestro y los mataron. Según ellos lo mataron, pero no, Él lo murió. Él resucitó. Si con el maestro hicieron eso, ¿qué nos van a hacer con nosotros? Nosotros, gracias a Dios, pues, tenemos el temor de Dios y la persona aquella que quiere perjudicarnos a nosotros, no es a nosotros, porque realmente nosotros, como decía, nosotros entregamos las ayudas como son. Y, como dice, dice la palabra de Dios, el que está limpio no necesita jabón. Y, bueno, pues, con esto les digo todo. Y quiero decirles en el nombre del Señor a estas personas que reconozcan a Jesús. Dios es el único quien cambia la mente, corazón de la persona. Por eso la palabra, o el apóstol dijo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué nuevas? Del momento que la persona cree en Jesucristo, si era borracho, mentiroso, pleitista, todo esto se queda. Se aparta, se aparta de lo malo y busca a Dios. Dios, hombre nuevo, mujer nueva, mujer nueva ya no va a estar con chismes, no va a estar ahí con problemas, no va a estar causando divisiones, no. Mira a Jesucristo, que es el blanco, y Él es el único quien puede guiarnos a la vida eterna. Nosotros somos los que nos conducimos al mal, porque nosotros queremos, y le hacemos caso al diablo, que este no se duerme, Él está despierto. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de San Juan 10.10, el ladrón viene solo para robar, matar y destruir. Pero Cristo dijo, yo he venido porque tengan vida y la tengan en abundancia. Ahí está, Dios es el que da la vida, Dios es el que da todo, bendiciones, todo lo da Dios. El diablo da, por un momento, da bendición y luego muerte. Porque Él no quiere irse solo al infierno, Él quiere llevar también compañeros, compañeras al infierno. Y de eso cuidémonos. Nuestro canal está hecho para ayudar, no para dañar. Así que les digo en el nombre del Señor, a estas personas que quieren, supuestamente dañarnos, pero no, no nos dañan. Perdón, que lo se interrumpe, pero no lo están dañando a docentes, sino que a las personas también que necesitan de que ustedes la pueden ir a ver. Así, por ejemplo, como nosotros. ¿A qué le perjudica a las personas, verdad, que están necesitando de la ayuda? Porque, ¿qué pasaría si ustedes ya no llegan? O sea, que, así como dice usted, que están hablando mal de ustedes y todo eso. En cualquier rato, uno, pues bueno, que tomen la necesidad. Son de ellos, de uno, que no va a estar, pues, sino que ustedes están haciendo de sus corazones. Son personas de otro canal. Están ayudando a las personas. Que ni que son personas de acá, vienen de otro lugar. Sí, pues. Y de las cuales, pues, ahí sí que... Solo Dios sabe cómo vinieron para acá, va ahí. Vienen a perjudicar, pero nosotros le pedimos a Dios. Ah, sí, hay que pedirle a Dios que Dios cambie la mentalidad de ellos, ¿verdad? Que miren lo que están haciendo y que primeramente Dios cambie sus corazones, sus mentes, todo lo que están haciendo, ¿verdad? Que no está bien así porque Dios dice que nos amemos unos a otros. No, porque si, con el ejercicio del canal, se dice con el propósito de ayudar, ¿verdad? Ah, no para... Pero si, para estar en problemas y todo. Y no solo que hay gente de otro lugar que viene a usar personas de aquí, de este pueblo. Para que sirvan de como canal para dañar, pues, a las personas del mismo pueblo de aquí con nosotros. Y cosa que no se debe hacer, ¿verdad? Como decimos, dijimos nosotros cuando decimos el canal, nosotros nuestro canal es para ayudar a las personas necesitadas. Sí, para ayudar a las personas necesitadas. Sí, para ayudar a las personas necesitadas. Sí, para ayudar a las personas necesitadas. Por ejemplo, yo conozco muchas personas, mucha gente hay necesidad. Sí, ¿verdad? Sí, es como les digo, en el hospital yo conocí a varias personas. ¿Verdad? Eh, mire que hay una que le tenía tumor en la pelvis. Ah. Mire, ella está, se salió del hospital, ¿por qué? Porque por lo mismo no, no contaba con dinero y pidió su... Su salida. Su salida, porque no le daban ni una solución, tardó tres meses ahí. No le daban nada, mejor lo que hizo, se fue. Solo a ella le dieron una hoja, ¿verdad? Donde tenía que ir ahí a Lincán. De Lincán le dijeron que no. En fin, ahorita, como dijo ella, me pongo en las manos de Dios. Sí. Dios le bendiga a esa mujer, o sea, que está allá. Y como le digo yo, yo no sé si ustedes van en otros lugares o solo es en nuestro pueblo, o no sé. No, salimos, salimos también, vamos a ver dónde hay una ciudad y donde los suscriptores mandan la ayuda, ahí vamos nosotros. Bueno, entonces... ¿Y ahí esas dos personas que sí mire a uno? ¿Están necesitando? Sí, pues. Bueno, mi nombre, Chente. Entonces, nos despedimos ya de este video, ¿ah? Sí, 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 sí. Y que ellos, como les repito, muchas veces hay personas que miran una cosita y a ellos le ponen, ¿qué? Lo engrandecen. Pies y patas para lo engrandecer, ya inventan cosas, pero no. Ahí sí que hay suscriptores que han venido y han ido a ver algunos de los casos y ahí pues ellos son también testigos, ¿ah? Y a nosotros no nos daría pena cualquier suscriptor que quiera venirnos a visitar y quiere ir a ver a tal caso, con mucho gusto lo llevamos para que él se dé cuenta que nosotros lo que hacemos es de corazón y todo es realidad. Entonces, así es que nos despedimos de este video, mamá Chenteke. Amén. Nuestro número de teléfono es más 502-43-95-9049 por cualquier información o duda. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, que el canal de nosotros es un canal de bendiciones, que donde vamos siempre llevamos estas bendiciones a través de ustedes, amigos suscriptores. Y síganos por Facebook, porque ya aparecemos con don Armando y don Chente, para que sigamos llevando bendiciones. Dios les bendiga y hasta la próxima. Adiós Alejandra. Adiós Alejandra. Adiós. Adiós. Adiós.